¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a este Diogo Dalot Future Stars, que es un jugador que tiene stats interesantes como lateral, tiene ahí una limitante con la estamina, pero donde yo veo mucho potencial con esta carta es como un defensa central en una alineación con tres defensas centrales, que nos ofrece este jugador 1.83 de estatura. Muy buena estatura para un lateral, defensa central, nos hubiera gustado que fuera un poquito más alto, sigue siendo bastante decente 1.83. Es un jugador que tiene work rates elevado a medio, el estándar en cualquier lateral en FIFA. Es diestro y tenemos doble tres estrellas. También hay que mencionar que es un jugador que tiene el tipo de cuerpo regular, que eso puede llegar a ser positivo para un defensa central o nos puede llegar a afectar para un lateral. En los stats de este Dalot, 88 de ritmo, perdón, con 87 de aceleración, 89 de velocidad de sprint, un 79 de posicionamiento ofensivo que nos puede llegar a afectar en ciertas situaciones como lateral, 76 de visión que puede llegar a ser muy bajo para un lateral, 84 de pase corto y 84 de efecto con 67 de curva, que son más que suficientes para un central. Para un lateral también son decentes, especialmente en el apartado de ese pase corto. Y los stats de drible de este jugador, 86 de agilidad con 82 de balance, considerando la estatura, no está nada mal, con 85 de reacciones, 84 de control de balón, 86 de regate y 84 de compostura. Los stats defensivos de este Dalot son muy destacados, considerando el perfil del jugador, con 88 de intercepciones y 87 de percepción defensiva, que es lo que más me gusta de esta carta, por eso le veo tanto potencial como central. 83 de entradas y 82 de barridas, y los stats físicos también son muy buenos a excepción de ese 82 de energía. Contamos con un 82 de fuerza y un 88 de agresividad, que son bastante decentes para ambas posiciones, y un 93 de salto bastante interesante. En cuanto a los rasgos para este Dalot, tenemos propenso a lesiones, tiro largo y regateador técnico. Pero bueno, si nada más que decir, vamos a ver si este Diogo Dalot Future Stars de 85 puede llegar a valer la pena, no solamente como un lateral, sino también para considerarlo como un defensa central, en una alineación con tres defensas centrales, o incluso dos defensas centrales. Y bueno gente, ¿qué opino de este Diogo Dalot Future Stars de 85? Antes que nada, voy a explicarles que el jugador se utilizó al principio con un estilo de química de ancla, y honestamente los boost en el apartado físico no fueron tan grandes como yo esperaba, y el ritmo se nos daba bien el jugador rápido, pero creo que se aprovecha mucho más este jugador con un estilo de química de sombra. Después lo que hice fue aplicarle un estilo de química de sombra al jugador, y el rendimiento que le saqué fue mucho mejor en ambas posiciones, como central y como lateral, que lo utilicé en esas dos posiciones. Otra cosa que hay que decir es que curiosamente el jugador lo disfruté más como un lateral izquierdo, que es su posición natural, que como central. ¿Quiere decir que lo haga mal como un defensa central? No necesariamente, pero el jugador se utilizó en primera división contra rivales con un puntaje de rivales muy altos, y hay que decir que batallé muchísimo utilizando a este jugador como defensa central, no porque sea malo, sino que el tipo de delanteros con los cuales lo estaba enfrentando eran muy buenos, y sí llegaban a... en ese tipo de escenarios. No se me hace un lateral adaptado a central que destaque tanto como un Rhys James, o un Kyle Walker en la versión regular, un Adam Atraore, no se me hace así destacado, incluso un Ferland Mendy, yo creo que es muy comparable. No se me hace tan bueno como esos jugadores en la posición de central, pero no lo hace mal en caso de que necesites adaptar a un jugador en esa posición, o que no tengas mucho dinero para un defensa top, o que utilices pura Serie A, perdón, y tengas un Teo Hernández, y quieras aprovechar este Dalot, no lo hace mal, solamente que no destaca tanto como otros laterales adaptados en esa posición. Vamos a hablar del jugador ahora en rasgos más generales. ¿Lo hace bien de central si es el mejor? Sí, tiene una muy buena presencia física, especialmente como un lateral izquierdo impone muchísimo, eso sí fue una de las cosas que me fijé con este Dalot, y la salida de balón como un defensa central es excelente, también como lateral la distribución no es nada mala, ese 78 es un poco mentiroso, de verdad distribuye muy bien, pases largos no probé con el jugador más que un pase largo, lo van a ver que es brutal el pase que damos, no quiere decir que sea uno de sus fuertes, pero lo que quiere decir es que a lo mejor no son tan malos sus pases largos como sugiere la carta, y como les dije anteriormente, me gustó más de lateral, hay un detalle como lateral que es esa stamina de 82, sí es baja, yo sugeriría tener ahí una alternativa, un revulsivo, un Jose fatal, algo que puedas meter en caso de que te estén superando mucho por esa banda en los minutos finales, pero lo que sí tiene mucho el jugador es para un lateral, la presencia física que tiene es excelente, aparte está en un punto medio en el cual no comprometes mucho la movilidad de este Dalot, y tienes una muy buena presencia física, es algo que me gustó de este jugador, tiene un muy buen drible, otra vez considerando esa presencia física, el ritmo también es una pro, no es perfecto el ritmo, ya van a ver al final, pero es un muy buen ritmo especialmente con ese estilo de química de sombra, y también la habilidad defensiva que tiene es bastante buena, como lateral y como central en nuevas posiciones, el detalle como central es que a veces el jugador no está posicionado de manera tan perfecta como otro tipo de defensa, son un Rafa Varane, un Jerome Boateng, un Kimpembe, incluso no se posiciona tan bien como ese tipo de defensas, pero lo hace muy bien como central, solamente hay que tener eso en consideración, y como lateral de verdad el posicionamiento es muy bueno, la llegada también como central, las emociones que tienen la llegada son bastante, bastante decentes, es un jugador que por 43 mil monedas en Xbox, 55 mil monedas en Playstation, no es una opción tan descabellada honestamente, especialmente en esa serie que tus opciones son un Teo Hernández que suele ser muy caro, las versiones especiales de este jugador, o hacer un híbrido con Ferland Mendy, por lo tanto no lo hace nada mal de lateral, a mi me sorprendió en ese sentido, me gustó mucho más como me rendía el jugador en una 4-2-2-2, participaba muchísimo en la defensa y en el ataque, es por eso que muchos clips que van a ver es en esa posición de lateral, y por ese precio, esos links por ejemplo tienes a tonalí de objetivos, tienes ahí un link verde interesante, creo que puede ser una opción interesante, para quien utiliza un Ferland Mendy manda cambiada, o que no está dispuesto a hacer un híbrido con Mendy Varane, necesita un lateral izquierdo que sea bueno, bonito y barato de la serie A, este Dalot lo puede hacer muy bien, además de que es bastante completo, y también se puede utilizar en otro tipo de posiciones, ya sea un defensa central, ya sea un MC en FIFA 21. Y bueno gente, ya para terminar con el video, ¿qué opino de este Diogo Dalot Future Stars de 85? Es un jugador que no lo hace nada mal, ¿se me hace mejor que alguien como Ferland Mendy? No, ¿se me hace mejor que alguien como Teo Hernández, en sus cartas especiales más recientes? Tampoco, no es mejor que ese tipo de jugadores, pero, es un jugador que tiene nacionales diferentes, links diferentes a Ferland Mendy, y en el caso de Teo Hernández, es mucho más barato, que sus versiones especiales, por lo tanto, creo que es un jugador, que hay que considerar, no estoy diciendo que lo compren, solamente digo que si ustedes tienen un equipo, por ejemplo, que tienen la tonalidad de objetivos, necesitan un link verde, para aprovechar de ese jugador, los stats que tiene, que es chetadito, este Diogo Dalot es una buena opción, de verdad, no lo hace mal, por eso es que lo pongo en esa categoría de Elite 3, si bien no es la mejor calificación, que he puesto en ese, en ese rango de Elite 3, de hecho, creo que es el primer 84, que le pongo al jugador, especialmente lateral, no lo hace nada mal, a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho en esa posición, en división 1, partidos complicados, y sufría más con el jugador, con una alineación de 5 defensas, en primer lugar, porque no suelo utilizar mucho esas alineaciones, y en segundo lugar, porque a lo mejor el posicionamiento de este Dalot, no era tan perfecto, como otro tipo de defensas, a los cuales estoy acostumbrado, pero no lo hacía, nada, nada mal, ahora calidad precio, le pongo un 87 muy sólido, de verdad, por el precio, 43 mil monedas, 50 mil monedas, no es una opción tan descabellada, en caso de que requieras, poner un jugador, del Milan, para algún tipo de link, que sí, también es otro jugador, que se puede ver beneficiado, por este Diogo Dalot, además, que hay que considerar también, ese Dalot, que va a salir del lateral derecho, puede ser una opción interesante, en cuanto a los apartados individuales, de este Diogo Dalot, el ritmo es un 9 muy sólido, porque no le pongo el 10, si con un estilo de química de sombra, el jugador tiene prácticamente un 99, porque con un estilo de química de ancla, el jugador no se notaba tan rápido, por lo tanto, yo para poner un 10, tiene que ser un jugador, que con o sin estilo, que suba un ritmo a un punto de 99, se sienta muy rápido, no es el caso con este Dalot, sin decir que sea lento, es muy rápido, solamente que si utilizas otro estilo de química, sí se va a notar un poco, el drible es un 8 muy muy sólido, especialmente como un lateral izquierdo, esa es la razón por la cual, le pongo ese 8 del drible, no es perfecto, por la altura, por el tipo de cuerpo de jugador, como central es un 9 muy muy bueno, solamente que como lateral, habrá ciertos escenarios, en los cuales la movilidad, te pueda llegar a afectar, especialmente cuando el rival, te está presionando, la distribución es otro 8, extremadamente sólido, como central sería un 9, como lateral es un 8 muy muy bueno, yo sé que la carta sugiere un 78, no se siente así, de verdad, el jugador, especialmente los pases cortos, los hace muy muy bien, y la defensa en el apartado, como lateral es un 9, de verdad muy bueno, como un defensa central es un 8, porque el jugador no se posiciona tan bien, no sea por los stats, por los work rates, pero no se posiciona tan bien, al menos en partidos muy muy complicados, vas a tener que estar compensando mucho, algunos errores de este Dalot, en el posicionamiento, y en el apartado físico, como lateral es un 9, como central también es un 8 muy muy bueno, pero hablando concretamente, de esa posición de lateral, el jugador físicamente impone demasiado, me gustó mucho de esto de este Dalot, generalmente, o principalmente, lo que más me gusta de este Dalot, es que es un balance muy bueno, entre una muy buena movilidad, un muy buen ritmo, y aparte tienes una excelente presencia física, con este jugador, por lo tanto, es un perfil de lateral izquierdo muy bueno, que a ver, ya para resumir, o describir de mejor manera este Dalot, no es mejor que Ferlamendi gente, la gran mayoría de la comunidad, utiliza Ferlamendi y Avaran, ¿por qué? porque son baratos, y porque es un hyperlink, te quitas de problemas, pero en dado caso, de que tú necesites un lateral izquierdo, de la serie A, o un lateral izquierdo que sea portugués, quieres aprovechar ese tonal, y para darle ese link verde, de verdad, este Dalot no tiene ningún compromiso, es un jugador muy bueno, lo hace muy muy bien, no es el mejor, pero te va a cumplir súper bien, y por 50 mil o 40 mil monedas, dependiendo de tu consola, es una opción de verdad muy atractiva, y que tiene todo lo que tú buscas, en un lateral realmente, si les gustó este video, no olviden darle like, y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita, para que no se pierda ningún video, que suba en este canal, me han pedido muchísimo, la review de Dest, gente, ya se viene la review de Dest, hoy mismo la tengo que estar subiendo, en este canal, para que estén muy muy pendientes, y también les recuerdo, que hay directos todos los días, a través de Twitch, a las 6 o 7 de la tarde, hora México, probablemente el día de hoy, no haga stream, porque mañana se viene pesadísimo, el día de trabajo, con todo el contenido, que va a salir en el juego, esténse muy pendientes, que vamos a cubrir ahí con swaps, vamos a cubrirlo, tratar de cubrir, todo el equipo nuevo, de Future Stars, jugadores de objetivo, así que, va a haber mucho, mucha actividad en este canal, y, les dejo los enlaces, perdón, de mis otras redes sociales, que son Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales, de Essential Gaming, en la descripción del video, por el video, hoy sería todo, y nos vemos en el próximo video, chau,